Los bicicrocistas élite Domenica Suero y Diego Castillo ganaron la primera válida de la Copa Nacional que entrega puntos para el ranking de la Unión Ciclística Internacional UCI. En el 2014 fue uno de los mejores años de mi carrera deportiva, quedé de primera Panamericana, quedé de campeona mundial, quedé de primer puesto en las Olimpiadas Juveniles, campeona Panamericana, Suramericana, Latinoamericana, creo que fue uno de los mejores años y esperamos a ver cómo va este. Los más destacados de esta disciplina se reunieron en la Metropista de Quito, lugar donde también se efectuará la segunda parada el próximo 24 de enero. Más allá de la competencia, un accidente protagonizado por Nicolás Palacios, Emilio Falla y Giovanni Roura provocó el susto de los participantes y los espectadores. Afortunadamente solo fueron golpes y nada que lamentar. Sí, empezamos el año y bueno, siempre estamos dispuestos a cualquier cosa, cualquier caída, cualquier evento que se venga, de lo que poco que me han contado, porque no me acuerdo mucho, iba bien en la final, entonces creo que es una buena manera de empezar el año y pues creo que de las caídas es de lo que más se aprende, así que solo hay que pasar la página y esperar a la siguiente. La Copa Nacional de BMX tendrá 10 válidas en el año con miras a la clasificación para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Diego Almeida, Deporte Total.